¿Cuál fue la primera audiencia de detención? Y las fiscales, Suárez y Moreno, tienen que recabar toda lo que es la información y las pruebas para poder esclarecer la verdad y llegar a hacer justicia como queremos. Queremos que los nayas estén presos, como dice la ley, con la máxima pena, porque actuaron con alegocía, con intención. Y lo que quiero destacar es que la carátula ahora pasó a lo que veníamos pidiendo con las marchas, el cambio de carátula. Y bueno, fue en este primer paso el cambio de carátula a homicidio simple, doloso, con intención y alegocía. Y bueno, logramos que los nayas estén presos durante estos seis meses, pero vamos a seguir luchando, vamos a seguir en las marchas de paz y de silencio. Nosotros queremos que los jóvenes se sientan respaldados, los amigos de Manuel y los primos, los chicos del Club Igornia, todos los pibes. Que puedan salir en libertad, disfrutar la vida. Estaban viviendo, estaban disfrutando. Y que no tengan el temor de decir, no podemos hacer esto o aquello porque viene un loco y nos pega un tiro en la cabeza. Yo creo que eso hay que destacar. Hoy el compromiso, hay muchísima gente que está trabajando y que no puede salir de sus laburos. Pero hoy fue una marcha importante. Se sumó, se sumaron todo el entramado social de Rawson, todas las instituciones deportivas, culturales y religiosas. Los vecinos, los amigos, los amigos funcionarios, hoy circunstancialmente son chicos que nos acompañan desde siempre, nos criamos con ellos. Y se suman a la marcha y todas las instituciones gubernamentales nos están acompañando. Es mucho dolor, fue reciente el hecho, la justicia avanzó rápido, pero se acerca a una fecha muy especial. Nochebuena, año nuevo, con nuevas marchas, en un contexto, digamos, para la familia favorable quizás. Sí. En cuanto a la justicia se refiere. Sí, en cuanto a esta justicia terrenal, es como lo decís vos. Sí, en cuanto a esta justicia, nos acompañó el padre Marcelo y el padre Juan Nota, porque necesitamos la oración y necesitamos este manto de protección y de bendición, porque estamos atravesando un gran dolor, acompañando y sosteniendo a mi hermana Susana que perdió a su hijo. Y es una fecha con mucha connotación. Por eso yo pedía hoy que esta nochebuena, este 24, que el niño Jesús que renace en cada casa, que renazca Emanuel en los corazones de la gente y que nos apoyen, nos acompañen, para que juntos podamos llegar a lograr la justicia que estamos necesitando. ¿Viste contacto con Susana, con la madre? ¿Viste hablar con algunas palabras? Sí, yo estoy en permanente contacto con mi hermana. Y le estoy informando a diario todo el tema de las marchas, las movilizaciones, los acompañamientos, las adhesiones, porque ella hoy no puede estar, físicamente no puede estar, el cuerpo no... Mi hermana no puede caminar, está destrozada. Le cuesta el día a día, le cuesta el día a día. Y yo creo que hoy me toca a mí y a mis otros hermanos estar sosteniendo esta lucha y pidiendo justicia por mi sobrino Manuel.